Tenemos visitas aquí, en nuestro estudio. Qué lindo esto, porque aparte, digo, qué lindo esto de tener visitas, y a la vez qué triste, que significa que casi nos estamos quedando solos, Emma, de nuevo. Otra vez nos estamos quedando solos, porque claro, Tamara tiene que ir, vamos a decir que hacer la cobertura periodística. Voy a representar a la universidad en el campeonato de comer este, sándwiches de milanes. Ah, bueno, ojo, ¿eh? Ojo que puede haber una competencia de eso. Pero bueno, a ver, se vienen las Jornadas Deportivas Recreativas y de Formación Malvinas Argentinas desde mañana, 2 al viernes 5 de agosto, en la provincia de Tucumán. Es puntualmente en San Miguel, ya me van a contar. Son, como dije, Jornadas Deportivas Recreativas y de Formación Malvinas Argentinas, Región NOA, Norte y Sur, que está organizada por la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales. Nuestra compañera, la abogada Reila Ramos, Secretaria General de Tundec, está acá para contarnos cómo van los preparativos. Veo que corre, que va, que viene, que está con el teléfono. Hola, Leila, ¿cómo va? Hola, chicos, buen día, ¿cómo les va? Buen día para toda la audiencia. Y sí, estamos en preparativos, trabajando mucho. La verdad que detrás de todo esto hay una logística grande, y eso que no nos toca hacer todavía es lo que organizamos, sino que participamos. Así que sí, hay mucho trabajo. Pero bien, bien, porque hubo mucha convocatoria. Eso te voy a decir, muchos compañeros están incluidos. Muchos compañeros, somos 54 en total, los que viajamos, tenemos para todas las disciplinas, salvo para el tejo, es lo único que no tenemos, pero lo demás tenemos en todas las disciplinas. Bueno, pero ya nos formaremos también, tendremos que armar acá nuestras elecciones. Sí, 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 de a poco después tenemos que irnos formando para que después participemos en todo. Pero la verdad que muy lindo, bueno, somos 54 los que viajamos, en todas las disciplinas. También va a haber un espacio de formación, porque son ya creativas deportivas y de formación. Así que muy lindo. Y la verdad que hay un objetivo que hay que ya marcar, que es el de la hermandad. Después de estos tiempos de pandemia, que hemos estado tanto tiempo sin vernos, sin poder juntarnos, y el poder juntarnos con otras delegaciones, con otros compañeros y compañeras de otras universidades, es hermoso. Nos nutrimos, traemos cosas nuevas, novedades, hasta para el mismo trabajo. O sea que es la verdad muy lindo. Esto, recordemos, esta participación regional comprende, más allá de los anfitriones, los tucumanos, también a Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja y Chilecito, por supuesto. Y Chilecito, tal cual. Así que esta delegación de representantes de la UNDEC viaja justamente a representarnos en este encuentro de camaradería de capacitación, de esparcimiento, y que, bueno, va a tener todas las disciplinas, me dijiste, están cubiertas, salvo tejo. Salvo tejo es lo único que no tenemos, pero lo que es ciclismo, maratón, fútbol masculino, femenino, padre y volei. También estamos, sí, muchas disciplinas, todos tenemos compañeros y compañeras, anotados. Hay muchos compañeros y compañeras que están muy entusiasmados con la participación, con poder conectar y hablar de la situación laboral en otras universidades. El poder hacer ese contraste, creo que también es importante poder hablar de lo que ha causado la pandemia, ¿no? Esto de volver de a poco a la presencialidad. Sí, es muy enriquecedor, como te digo, está buenísimo porque conversás, aprendés, traes ideas nuevas. Ellos aprenden también de nosotros, ¿por qué no? Sí, es muy lindo y la verdad que estamos muy contentos de poder hacerlo porque eso también hay que remarcar que el gremio hace un esfuerzo grande para poder cubrir los gastos del viaje, para que podamos todos participar. Así que, bueno, lo estamos haciendo con mucho esfuerzo. Es un trabajo, una logística grande para que nos podamos, nosotros podamos disfrutar de esos momentos. Bien, perfecto. Son 54 compañeros que viajan. ¿A qué hora están saliendo? ¿Mañana o salen hoy? Estamos saliendo, algunos, porque vamos divididos, algunos salimos esta noche, otros salimos mañana temprano, llegando allá entre las 2, 3 de la tarde, que nos esperan para poder, nos reciben, y hacemos una especie de bienvenida, donde nos presentamos con nuestras banderas, haciendo fiesta, mostrando que... Qué lindo. Mostrando el estandarte, el orgullo de ser conté. Exacto, con el estandarte, la bandera, o sea, para defender, bueno. Sobre todo nuestro gremio, conservarlo, la verdad que eso es muy lindo, muy hermoso. Uno lo aprecia desde ese lugar, digamos, así que es muy lindo. Y después, bueno, seguimos con actividades, con el espacio de formación, porque el día de mañana, por ejemplo, no empiezan las actividades deportivas, sino el día miércoles. Porque están cegando. Exactamente. Miércoles y jueves sí vamos a estar todo el día de lleno con las actividades deportivas, y mañana solamente es lo que es la llegada, solamente. O sea, es algo hermoso. Es todo un tema. Digo solamente por decirlo, pero... Y tenemos el espacio de formación. Sobre los no docentes y sobre OFATU, también, que es la obra social nuestra. Y la verdad, muy lindo. Y después tenemos cena. Y el miércoles y jueves las actividades deportivas a full, y el viernes estamos volviendo después de desayunar. O sea que tenemos un tiempito más. Durante el viaje y todo eso, Tami, podrías buscarte tutoriales de tejo, por ejemplo. Claro, tengo ahí para prepararme. Vamos a ver. Bueno, bárbaro. Y si nos animamos, podemos ir las dos, Tami. Ahí está, dos. Y bueno, chicas. Claro, claro. No podemos estar ahí sin ti. No, no, no. Capaz que ni ustedes saben lo buenas que son para el tejo. Es una cuestión de actitud. Tal cual. Vamos a tener la mejor actitud, nos vamos con la mejor onda. Después de haber trabajado tanto, esa es la idea. Se lo merecen. Se lo merecen. Así que bueno, Tami, te vamos a extrañar, por supuesto, pero te vamos a estar molestando por teléfono. Yo voy a estar por teléfono y voy a cubrir todas las actividades de los compañeros. Nos vamos con María y con Walter también. Así que video, imágenes también van a tener para compartir y para ver lo lindo que la pasamos. La idea es siempre que nos vamos incluyendo con los otros compañeros y compañeras, después ir trabajando para que los que no son no docentes y que son también compañeros nuestros porque tienen distintas llamas como los contratos, también nos acompañan. Así que vamos a ir de poco incluyendo. Esa es la idea. Buenísimo. Lo importante acá es que se pueden reunir después de un montón de tiempo. Lo importante acá es que la van a pasar bien, en que es que van a compartir estos días que son cuatro días. Cuatro días intensivos. Intensos, claro, no solo de recreación y deporte, sino también de capacitación, de formación. Así que bueno, felicitaciones a todos los compañeros, que la pasen bien, que lo disfruten. Cuídense, no se anden golpeando con los deportes ni nada de eso. Y bueno, nos cuentan, más de contarnos a la vuelta, lo vamos a ir siguiendo al desarrollo, pero a la vuelta también seguramente conversaremos, Leila. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Que tengan buen viaje y éxitos. Gracias. Disfruten, fundamentalmente disfruten. Comienzan mañana y hasta el viernes 5 las Jornadas Deportivas, Recreativas y de Formación Malvinas Argentinas en la ciudad de San Miguel de Tucumán. La abogada Leila.